Yo tengo una amiga Con cual ritual Que vive en la serpa Y sabe volar Lleva a los amigos de tu mar Y en ti con cuidado Y al llegar el invierno La busca en mi mar Donde haga calor Donde se pueda pasar Llévate contigo Porque voy a extrañar A gustarla Si se creen A gustarla De la vida con tu espalda A gustarla Si se creen De la vida con tu espalda De la vida con tu espalda Vamos A gustarla ¿Ya? De la vida con tu espalda De la vida con tu espalda A gustarla De la vida con tu espalda De la vida con tu espalda De la vida con tu espalda ¡Oh, sí! ¡A gustarla! ¡Y! ¡A gustarla! ¡Oh, sí! ¡A gustarla! ¡Y ya! ¡Segra, diga! ¡Oh, sí! ¡A bobilla! ¡A bobilla le vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No lo faltas, tú! ¡No lo está grabando! ¡Está grabando, tío! Va a estar grabado, pero... ¿Qué dices? ¿Que no te llegas bien, Edu? No, yo sí. No, es que no se oiga. Es que no canta. Claro, pero si es que ya estoy grabado. Luego va a estar grabado todo. O sea, los cosas van a sonar de fondo por ahí grabados.